Y ahora vamos con nuestro expedimento. Explicaciones prácticas de los fenómenos que nos rodean. ¿Sabías que uno de los componentes de los pintalabios son los insectos triturados? El carmín es un derivado de las cochinillas, unos insectos rojos que viven sobre ciertas plantas. Se secan, se trituran y el polvo que se obtiene se puede usar como colorante rojo para pintalabios y otras aplicaciones.